como lo aplaudían desesperado impresionante tenerte acá la verdad y además te agradezco a vos agradezco a la gente de telefeo obviamente porque nada viste ir a otro canal acá hizo mucho ella por venir acá por estar en vivo podíamos haber hecho un móvil no me gusta tanto el móvil porque siempre siento que me pueden hacer decir lo que quieran no porque me gusta estar como verlos para ver si me creen si no me creen deje eso es otra cosa de qué no querrías decir por ejemplo vamos decir que no quería no no sé pero cualquier una palabra algo que yo no te puedo convencer por verdad o por mentira pero el cara a cara es como todo me cuesta ni en los romances yo no tengo no me hago la hot por teléfono porque no me da yo prefiero dar una vuelta a manzana y engancharme uno en la calle que ni conozco tampoco ya no sólo no usarías redes para levante no una sola vez me puse en rusia con marley me hice una y pero me escribía la joda joda yo dije imagínate que me aparece uno acá como le digo aparte por ahí digo por ahí no entiende piensa que soy o una chica o piensa que soy un chico después viene y ve todo junto y que de que que hago o sea vos preferís el cara a cara sí 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 porque soy de la que caminaba la avenida santa fe desde el cerrito hasta puerredón claro así que ida y vuelta ida y vuelta y siempre de la vereda izquierda si vas para el lado de puerredón o de la derecha porque la del otro lado era la heterosexual por decirlo no sabía en aquel entonces sí como la izquierda tenías que sí en los 80 90 cuando vos y vos vas de callao para puerredón la de la de bavieca puede ser la izquierda claro era la 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 gay o la más libre digamos la de la derecha era la heterosexual igual iba a las parejitas desde el entonces que no había tanta inclusión que iban las parejitas abrazadas con sus hijos con todos era como para no mirar a los maricones de la verdad enfrente entendés era como una especie de vidriera contase esto no y me estás hablando 80 90 no hace tanto hoy me lo hablás me lo contás con una naturalidad para todos nosotros en aquel momento el cruzarse vereda era el tema claro lo que decía mirar a los maricones si ese es un cambio enorme y dentro de ese cambio no te hubieses imaginado estar conduciendo tu programa en un canal líder a un canal que tiene una imagen viste de familiar y todo eso ya lo hizo se lo hizo flor primero y todo sí 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 pero imaginaba de verdad es un paso enorme no yo no me imaginaba nada 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 la primera vez que vengo que la primera vez que peinó en a un famoso fue acá a coni anzalde por casualidad a la noche porque ella entró acelerada como era lo que digo hacemos un rulo para arriba un rulo para abajo un rulo para arriba un rulo para abajo y yo se lo hice porque me da vergüenza decirle que yo no estaba no trabajaba sino que había venido a acompañar a caterina copiá que hablaba de sexo exacto me acuerdo de todo yo no venía con ella yo me quedé parada porque caterina bajó bueno no sé dónde estaba el acá es el mismo estudio y ella bajó y yo me quedé en la puerta donde es peinado el maquillaje entonces me quedé y entró con y rápido y me dijo hacemos un rulo para arriba un rulo para un rulo para abajo y cuando se va me dice bueno mañana quiero que me peines vos así porque me encantó me dio un beso y bajo y yo no no vine yo entonces le dije y caterina que le dije mirar ella no trabaja ahí ella estaba para mí y entonces ya le dio vergüenza y fue y me llevó un regalo a la peluquería de montevideo y santa fe que teníamos con un amigo me llevó un regalo allá y ahí empezamos a pegar buena onda y hablar me empezó hasta todas sus amigas y ahí empecé a trabajar de eso ayer nos acordamos con marcelo yo me acuerdo bien de eso pero por eso y hoy tenés tu programa es un salto de calidad enorme en la sociedad en el medio para vos para todo el mundo y falta claro siempre uno dice que falta pero se darán cuentas en todo bueno las mujeres en tema de mujeres los hombres a la hora de aprender la forma que teníamos en decir algunas cosas y ahora las cambiamos yo bajaba en me subía en a drogué media escondidita más o menos en lanús ya nos poblamos de maricón así que ya teníamos menos miedo ya empezamos como a mariconear más bajamos a constitución corríamos para tomar el 60 y cuando bajamos ahí en ayacucho y santa fe minas éramos era su territorio olvídate valeria masa era guillermo barrosa y que lota de la antena caderea vamos pero como loca no teníamos como que nada nos iba a pasar entender eso era un lugar seguro porque había que encontrar territorio seguro en esa época era muy maltratados en la calle la revisión los golpes todo 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 y bueno los lugares estos como babiecas como a veces sucedía también porque también dice iba a bunkers estaba bunkers y en una época en una época llevan los chicos y empezaban a provocar y después terminaban bajando alguna entendés cuando salíamos entonces fue difícil pero todo lo que se logró es es maravilloso es a veces también yo tengo un montón de palabras que si hoy a las chicas más jóvenes les suena como despectivas o les suenan como como raras pero porque soy de otra generación como seguramente a los más grandes de ustedes con respecto a los más chicos decimos frases que por ahí son un poco como que no son ellas lo ven como decir desafortunada pero es porque hablábamos de esa manera y es difícil volver a construir todo de nuevo y a veces con algunas chicas como con valeria lisiardi y ponerle que hablo bastante con ella y tenemos más a diferencia que lo que tenemos en común o más huburgos del grupo tenemos un grupo de mujeres que es mujeres trans que es como una especie de revista cosmopolitan para las trabas ahí ya vemos todo como y como maquillarnos que comer a la que endocrinólogo oír o sea todo todo contener alguna chica si tiene algún tipo de problemas y va a buscar trabajo la verdad que es un grupo maravilloso hermoso ahora ser bastante que no me meto pero cómo se llama el grupo mujeres trans argentina bueno y ahí hablamos absolutamente de todo de las diferencias que tenemos porque tengo muchas diferencias como seguramente tienen ustedes entre ustedes con los hombres entre los hombres o sea en diferencia de qué tipo y están las que no se sienten identificadas conmigo porque por ejemplo hago bromas de mis patas de los bigotes de lo que sea y las que sí las que se sienten trabas y las que se sienten mujeres las que o sea hay una cosa que tiene yo les decía el otro día con una amiga con bajo me parece le decía uno puede pensar lo que quiera o sea es tan libre pensar pero lo que se te ocurra lo peor no quisiera decirlo pero lo que peor se te ocurra lo puedes pensar ahora vos tenés que decir lo que se debe si vos decís lo que querés tenés que pagar un precio entendés porque no se puede que tenías el año pasado con florencia de la vez claro pero es que también yo cuando salía lo de mis bigotes que por ejemplo supongamos que ustedes ahora viene después me voy yo bien y se sienta flora cállese cómo van a los bigotes cómo te arreglas entonces cuando me planteaban eso yo le decía no hay que matar al mensajero porque no es muerto el perro se acabó la rabia o sea no soy yo la del tema si mi vida es con bigote con las patas que caso ahora que encima no caso cuarenta y ahora que son cuarenta y tres porque más unas patas y se me ensanchó no sé qué me pasó los pies se me abandonaron los pies el calor debe ser el calor siempre es un número más el calor entonces o la edad qué sé yo no sé se me agrandó medio medio número casi uno y entonces le digo no es el problema mío si a mí me encanta yo esto yo no soy soy payasa que me que además me sirve para para alimentarme y me está generando es una especie de trabajo pero también es un modo de vida porque toda la vida se fue así porque mi mamá fue así porque mi abuela era peor todavía porque se reía de ella y de los demás ahí teníamos el foco de conflicto pero hay una división con respecto a la mirada esa digo para dividir un grupo de dos conocidas digo flor que dice yo soy mujer lo es de hecho y claro es mujer pero dice por favor y se enojas no a las bromas no a las bromas no nada tiene razón también en algún momento por eso pero hay dos y vos sos lo contrario no te reís no sé ahora pero en una época hasta daba tu nombre masculino y primero honestamente porque me da paja porque porque no es que te cambias el documento y después se cambian todos lados en la fip en la casa en el auto en en la luz el gasto tenés que hacer cada trámite con todo cada cosa por nuevamente y la verdad no cualquier que se cambia naturalmente bueno yo le decía con las chicas que si por ejemplo la ley no estaba la ley está la ley de identidad de género no se puede decir y lo puedes hacer si no estaba yo creo que siendo conocida y trabajando en en el medio de la televisión o en el en los medios si tengo que sentar un precedente tendría que haber ido tendría que haber hecho presentar el recurso de amparo pelear por la ley era como mi responsabilidad entendés pero la ley ya está entonces no el pasaporte si lo tenéis con tu nombre o no todo tengo con mi nombre con minuto con qué nombre es con qué nombre lo hiciste con edgardo pero te lo hiciste ahora también y por ejemplo para viajar afuera no no tuve ningún problema y eso que fui a rusia bueno ahí está ahí que cómo fue lo rubro bueno entonces yo le decía si la ley es homofóbica claro sí la cultura es la cultura está bueno lo que decís hay una ley homofóbica pero digamos que la sociedad no lo es sí o no tanto es más cultural no es sólo homofóbica es todo juntos es todo todo pero le decía hay que enseñarle a la gente o hay que educar aquel que no comprende que a mí me que yo conmigo me tiene que tratar de una manera a bosta tiene que tratar de otra a flor la tiene que tratar de otra a valeria de otra cada uno tiene que autorizar un poco al humor no todo el mundo pero por ejemplo si maradona se refiere a vos como se refirió a flor el otro día a vos te molesta porque digo maradona se refirió en forma agresiva desde su enojo agrediéndolo tratando de ver dónde jugar al fútbol vos bromeas con eso pero si maradona se enoja con vos y te dice eso a vos no te hiere la verdad que no me hiere es más iría a jugar pero a mí pero si me o sea de la forma que lo diga y si él me lo dice para enojarme obvio que me enoja pero me enojaría que me diga virginia también igual estaría mal también por más que no le duela no le moleste al isi está mal también por eso digo si él está enojado y me quiere insultar por más que me diga maría paula igual me lo tomaría a mal porque tiene que ver con un enojo y tiene que ver con algo que está buscando una pelea ahora si me lo dice porque me lo dice no pasa nada existe no te molestes hay cosas jugar al fútbol o se nace o se aprende puede jugar mejor puede jugar peor es sólo meter una pelota delante y darle a correr y tratar de meter un gol ahora ser persona es lo más importante construir aprender a reciclarte y a poder comprender que todos somos distintos y que tenemos que respetarnos el respeto entender el otro día al le decía a jimé varón le decía podemos pensar distinto pero podemos ir para el mismo lado también claro no hace falta estar todos de la mano como si fuera un paraíso de la revista del testigo de jehová desde que están todos comiendo la mano no hace falta eso y por ejemplo el colectivo bueno el feminismo este esta explosión explosión digo que el feminismo existía obviamente no 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 nació el año pasado pero el año pasado se visibilizó por suerte el tema del aborto bueno todo están incluidas se sienten incluidas y porque al principio había como ciertas diferencias al principio hace mucho me contaron cuando estuve en mar del plata porque cuando dice temporada mar del plata el año pasado toda la ropa que yo uso las dejo en general para las chicas o ahora unas bolsas de zapatos que va a pasar mariana casas a buscar el lunes para darle a las que calcen que es más difícil no es algo que yo puedo donar a un comedor o una iglesia porque no todo el mundo calza 44 entonces y tacos así porque hay mujeres que calzan ponerle 44 pero en general que prefieren usar chatitas porque son muy grandotas son muy altas más que nada por eso pero al principio me acuerdo que me contó una una chica trans en mar del plata que fue una reunión de feminista y no la dejaban entrar y también poco a poco se fue abriendo y es importante pero hay gente que tiene la capacidad de lucha y está bárbaro lo que sucede con las mujeres me encanta porque yo amo a la mujer entendés yo no sé si desconocía pero nunca pensé que era tanto el daño que padecía no lo registraba por registros es machistas sin querer la educación entonces no registraba todo ese sufrimiento que hoy veo no no me daba cuenta que estaba pasando nunca te faltaba el respeto nunca tocaron la cola del tren nunca del colectivo forzada no bueno tampoco pero bueno alguna vez tal vez tampoco hay tantos asquerosos no pero digo vos que siempre hablás del tema del tren de la zona sur no nunca 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 pero si habrás visto que alguna chica le faltaban el respeto y que se naturalizaba si capaz se naturaliza de verdad no bien igual tampoco pero si mujeres en tu peluquería llegaban llorando claro eso sí golpeado bueno eso sí una amiga una tuve amigas que entendés que no sé quién contaba el otro día que que tenían un moretones y era que se había caído de la ducha y resulta que tenían violencia y todo eso en la casa pero por ahí no nos dábamos pues no nos dábamos cuenta que se yo después trataba de acompañarla de meterse pero bueno hay mujeres que tienen una capacidad de lucha o personas no mujeres hay personas que nacieron dice horas es para conducir y para llevar adelante un montón de cosas que además apoyas un montón de causas cada uno tiene como algo hay gente que es como militante no sé si la palabra es que es militante que lo lleva en la sangre y que está para luchar por los derechos de los otros y eso es buenísimo pero no no tienen que obligar a que todo el mundo sea militante porque no todo el mundo tiene la misma capacidad ni la fuerza ni la voluntad no se puede mi mamá fue mucama toda la vida entonces hay no sé 10 23 mucamas 4 no sé cuáles que un día decidieron plantarse y pelear por sus derechos entendés pero bueno lucharon ellas porque estaba en su adn porque estaba en su sangre porque tenían garra lo consiguieron y se benefició a mi mamá que era una pobre mira que lo único que salía es ir a caminando atrás del barro para tomarse el 306 pero ir a la buraco no sabía ni que le correspondía un derecho entendés o sea yo creo que hay un grupo que es la encargada de accionar y que después todos nos beneficiamos hablando nombraste a tu vieja y lo engancho recién hablaste también de una lucha de una pelea constante y toda tu vida fue una pelea constante lo estás diciendo tu mamá que corría atrás del bondi en el barro estuviste esperando mucho tiempo para para encontrar tu raíz familiar digo a tu a tu viejo la verdad nunca nunca me pasó pero ahora me pasó algo muy muy lindo que yo siempre mi mamá se vino del chaco conmigo de bebé vino vivió su historia y yo siempre fui un en aquel entonces una mariquita muy chusma entendés hoy hablábamos en la radio de los nenes que van a que juegan afuera que se aburren y todo entonces yo estaba jugando ahí con los autitos que me encanta que coleccionó mi mamá tomando mate con qué sé yo con la vecina bernarda con hilal con lo que sea de las vecinas y le contaba historia de su pasado que era lo único que tenía para contar y yo siempre escuché todo entonces por ejemplo cuando me veía venir mi mamá que yo venía a pedir la leche o lo que sea me veía venir decía por ejemplo el varón en pinta o tijera en pinta no sé es como una frase y yo siempre me quedo dando vuelta eso tijera en pinta yo sé a qué será después bueno que mi papá había tenido una hija y escuchaba que hablaba otra nunca me habló ella mi nunca nunca te hablo nunca 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 jamás jamás al principio no tenía curiosidad y después cuando empecé a tener curiosidad me parecía una falta de respeto porque la vi desde pasaron hambre la vi pasar por tantas cosas por mí entendés que me parecía que ir a meterle un puñal donde no le gustaba era como dañino y yo decía voy a poder vivir si vivía hasta ahora no voy a necesitar tanto y aparte yo decía hay un tipo que no le chupó un huevo de mi historia así que encima la voy a lastimar y voy a ir a buscar a alguien que qué sé yo que le está pasando por su vida ni si sabe ni que existo bueno me cría así mamá termina muriendo y me terminó de un cáncer que para mí el cáncer es lo que no se dice entendés se murió con todo eso atragantado sin contarme tratando de hacerme feliz y yo escuchaba un montón de cosas que ella estaba muy enamorado que había por ejemplo trabajado en él era como de la municipalidad o esos de los inspectores de auto que lo recordaba en bicicleta con un brote de tránsito de eso de tránsito en el cerro gris que usaba un broche para andar en bicicleta para que no se era medio borrachín toda una excepción mía más o menos que ahora voy en bicicleta a la radio y siempre me quedo dando vueltas historia pero nunca cuando voy no sé si acá con santiago del moro una vez que hacía una unas notas para infobae dije por primera vez que me parecía que mi papá se llamaba varón a la persona que tiene una hija y bueno ya lo dije si se hiciera en pinta que boluda bueno le conté que me daba la sensación porque escuchaba estas anécdotas y mamá bueno quedó ahí mi papá biológico todo cuando se ve que ahí quedó después no sé si conté acá también la historia del chaco y un montón de cosas no mostré fotos bueno desde la infancia y yo me pasó el tiempo no no pasó nada voy al chaco a hacer la gira vienen unas personas y dejan un sobre que dice estas fotos te pertenecen dice si querés saber más llámame abro y era yo de chiquita de bebé una la tenía y otra no la tenía nunca la tuve pero con tu padre no yo sola de bebé una en un triciclo que la tengo yo en mi casa también la tenía de siempre y otra que estoy hablando con un teléfono y ahí dice para mi abuela lola no sé que en una dedicatoria entonces yo primero tenía me quedaba otra función y le digo que la flop y la que está con mi amiga que está siempre conmigo siempre lloraba a ella y yo no llores gorda raja de acá y entonces hice la función y después si me puse a llorar y llamé al teléfono y era mi papá mi papá le había dado a mi abuela esa foto esas fotos con un sobre y le dijo este es luisito es mi hijo esta foto nunca se la es a nadie y ella lo guardó después escribió una carta donde es donde dice es el hijo de varón tal cosa se llama luisito lo ponen un sobre y se ve que lo guarda en un cofre ponele bueno con el tiempo mi abuela muere entendés cuando muere queda la casa en el medio sigue la casa un tiempo más un tiempo menos cuando dice bueno tenemos que vender la casa empieza una se lleva la mesa viste lo que pasa entonces encuentran un cofre abren y encuentran estas fotos y estas cartas y ahí descubre por las fotos que ya tenían de mí esa es lisi y ahí se empezó todo cuando te lo decimos cuando no y cuando llegó al teatro me lo dieron y te lo dio tu papá tu papá mi papá murió había muerto y me lo dio una prima y él tiene una hermana gemela melliza y entonces me contacté con ella y a raíz de esto empecé a charlar con primas después de comprima bueno justo antes de venir para acá hablé por primera vez con con mi hermana entonces una hermana tengo una hermana de parte de padre sabía esto no no sabía que ahora yo había escuchado que mi papá tenía no mi papá supuestamente ese varón que decía mi mamá decía que tenía una hija y que yo nací el 12 de septiembre del 70 y ella nació el 19 de septiembre del 70 en la misma semana o sea una semana de diferencia nada o sea se ve que todo 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 el conflicto era dos familias y por eso se habrá separado sí yo no no sé no nos sentamos a hablar pero no sé si dos familias porque mi mamá era muy despierta o sea creo que sabría no la veo como muy ingenua como una mujer que la la podía hacer engañar engañar con era muy mandona y tenía todo el cosa así que no la veo pero sí aparente algo pasó en el medio sí sí es que es o sea toda la historia todo el cuento no me une a ella y a esta familia y a todo sí justo antes de venir estábamos a contar algo digo porque debe ser movilizador eso y si es hermoso eso no es una historia hermosa porque es a lo que jugué siempre a tener una hermana a tener sobrinos a hacer una familia desde que la tengo pero a tener un papá que se yo entonces es muy movilizante es lindo haberte identificado con el otro bueno los que tienen hermanos deben saber pero hay hay debe haber una conexión que es mágica o sea no pero nadie te lo necesita ni explicar ni nada y yo siempre jugué a eso yo inventaba yo era muy mentirosa aún un poco pero inventaba historias ponerle entendés siempre inventaba historias o que tenía una hermana o bueno no la inventaba no lo sabía pero pero que tenía una hermana después me acuerdo que vivíamos en una casita que era una pieza con él con un bañito y tenía una amiga mía en el colegio que iba que te era la hija del fotógrafo zulma se llama entender se llama creo que vive todavía y era la hija del fotógrafo y vivía como a una cuadra de mi casa y tenía una casa que si yo ahora la pongo a ver en una casa revocada con revoque grueso grande por él tenía no sé dos cuartos un patio todo para para baldear entender y yo tenía esa casita con muy precaria a mí me daba vergüenza entonces cuando yo le decía perdón cuando veníamos del colegio yo decía ves zulma esa casa que vos ves ahí por la mía decía no es que es mi casa pero esa es la parte de arriba cuando yo entro hay una escalera que me tenía una hermana y él es una hermana y ahora hablaste arrancar hablando por dónde arrancamos digo por lo podés no por dónde empieza uno una historia primero arranqué con mis primas después con mi tía que le mando un beso si me está mirando después fui yo le dije que tendríamos que respetarla a ella porque ella de verdad no sabía nada no sabía que vos era la hermana no sabía nada de nada pero te conocía al isis o sea se divertía con vos se divertía claro sus amigas todo hasta hace unos días poquita la charla porque tuve que dejar porque bajamos del taxi y me encontré justo con él y ahí paré y me saqué una foto con el taxista y hasta ahí dejamos de hablar ya está en chaco te llamó sí 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 no no del chaco del chaco entonces ahí me perdí no digo hasta hace uno de los dos y tengo bueno entonces yo le digo no nada digamos no no hablemos de nada porque me parece que la que más se va puede sufrir es ella porque ella no está yo dentro de todo ya sabía que tenía una historia no sé dónde no sé si era en el chaco no sé si era este no sé si era otro no sé si no era nadie no no importa yo ya algo me imaginaba entonces sea lo que sea cualquier cosa era como pre previsible o sea en algún momento capaz iba a dar o no pero yo estaba preparada porque sabía que había algo pero ella no entonces les decía bueno esperen a ver que cómo reacciona ella porque ya viste que se empieza a correr el amor empezaron a llamarnos todos mis primas y una prima mía de santa fe sandra fue la que llamó y le contó afuera fue esa la que llamó y le contó entonces un día yo le escribí le escribí por fex y no me contestó todo esto es ahora sí es un poquito tiempo y claro porque tenía como filtrado los mensajes me parece y después me pasó el teléfono mi prima le mandé un mensaje y ahí empezamos a hablar y bueno y es una vida tan parecida en serio tan parecida que me sorprende muy ella tiene tres hijos o sea tenés tres sobrinos el sueño que habías tenido este cumple cuando se van a conocer y ojalá que pronto ojalá que pronto y ella que ha salido y acá ella no sé cómo la sentiste porque vos estás hablando todo el tiempo del miedo y del respeto vamos a respetar la historia de ella todo cuando empezaste a hablar cómo la sentiste la sentí como contenta como que como es que de mi familia y yo creo que si conociendo a mi mamá nunca se podría haber relacionado con alguien muy muy o malo de malas intenciones entendés entonces siempre supe que lo que podía pasar siempre iba a ser bueno porque mi mamá era una mujer muy angelada y muy buena de bueno ignorante con su con su pobreza con todo pero siempre fue muy honesta y se relacionaba con gente honesta y era como justiciera entonces sabía que era imposible que ella haya que ahora mi papá sea un asesino serial entendés sabía que nunca podría haber pasado porque mi mamá no lo hubiese hecho no lo hubiese elegido claro no lo hubiese elegido nunca y y la sentí muy parecida a mí no sé por ahí es como una fantasía que tanto tenía y capaz después uno se desilusiona y no somos hermanas y tenía vínculo con tu papá y si ella tenía más vínculo que vos no ella se pudo contar con él ella se crió con mi papá y su mamá entendés que te pudo contar de él que quisiera saber vos ella ahora porque hoy recién hablamos pero mis tías me contaron muchas cosas que también de mi papá que son que son mías entendés la cosa está del amiguero de que lo quería todo todo el mundo ahí que era muy payaso también que era muy respetuoso muy extremadamente que no no decía malas palabras que cosas que a mí tampoco no me gustan o sea como cuidar al otro pero también tiene que ver con méritos que tenía mi mamá entonces qué sé yo de repente empezar a dividir ahora las cosas lo que soy yo entre los dos me cuenta no bueno pero sos sos la unión de los dos tenés cosas de los dos pero tengo mucho más visible de tu mamá porque él conviviste con ella pero indudablemente algo de él tenés pero yo quiero decir algo y lo tengo que decir porque si no no sería yo de esencia estoy muy tentado de decirte dame el teléfono y que me encantaría sacarla no lo voy a hacer porque no quiero yo es que yo no sé si ella quiere yo te juro yo te juro yo no sé pero si tenés ganas pasarme el teléfono y le preguntamos sería bárbaro no sé quién tiene si no te jode pero a mí no me jode si ella quiere si no no es por ella me parece por eso porque son perdón pero mi esencia disculpen eso es una historia te quiero contar que en las redes está la gente emocionada historia por eso te quiero decir es muy fuerte mi abuela y mi mamá antes de irse del chaco le llevó a mi abuela una cartita con unas tacitas de regalo que todavía están en serio y despidiéndose que se venía para buenos aires y en esa gira cuando yo me vi de chica o sea no tengo en realidad no tengo recuerdos pero por los cuentos que mi mamá charlaba con las vecinas se ve que me enteré de todo lo que vos escuchabas cuando claro escuchaba sus charlas entonces yo recuerdo una iglesia una esquina un relato y cuando fui al chaco nos fuimos con la flop y al shopping nos vamos al shopping me compré un montón de cosas y en el chaco salíamos hacia un calor tremendo y cuando salgo me encontré con dos tortitas parejas yo no quería esperar el taxi cagada de calor imagínate las tortas vinieron a sacarse una foto conmigo que les mando un mes entonces se sacó una foto conmigo y las invito a comer con tal que me lleven y está la flop y que no me deja mentir y la lleve a comer nos fuimos a comer un lugar donde podemos ir a comer y vamos a comer a tal lado un lugar hermoso me acuerdo no me pone el nombre y me llevaron las tortitas charlamos una es maestra rural y la otra trabaja en la municipalidad me parece no me acuerdo los nombres perdón perdón a ella más que nada que estas son tan amorosa y siempre me escriben entonces nos fuimos y cuando íbamos en el auto te lo juro te juro que no es poético ni nada es lo que me pasó posta yo decía chicas en esta esquina estuve acá estuve algo pasó acá algo pasó y bueno llamo a una prima mía mirta no me contestaba la llamo a china que es una eran amigas de mi mamá y me contesta dice sí dice y a media cuadra vive tu madrina y por dios te juro que dije doble doblemos ahí en la calle que me dijo que no me acuerdo ahora doblamos y esta es la casa le dije y vi un puede ser la marca pero sí y vi un 2500 marrón parado en la puerta yo nunca lo vi porque me viene al año o sea solo el primer año festeje en el chaco pero por los cuentos de mi mamá mira lo importante que había sido su historia para mi mamá que se lo contaba de mate por medio vos sentís que reconstruiste ese momento gracias a lo que mi mamá lo que contaba sus amigas no era un recuerdo tuyo natural no era todo lo que ella o sea increíble tu hija relataba como yo la habilidad para relatar te relataba en detalle todo sí y vi el dos marrón así subido a la vereda digo es acá golpeó y le digo que salió la ciudad dijo dice italiano y dice y yo digo si usted miriam sí yo soy miriam dice ay yo soy su ahijada le dije yo dice no no puede ser dice yo no tengo ahijadas me dice olvídate no puede ser no puede ser dice pero pasa porque te amo te veo siempre mi hija te ve vení tomatear y yo digo pero usted no conoce a celestina gallardo que era mi mamá dice no dice no no lo conozco y le digo pero entonces usted no es en hilda y le dije un apellido que me dijo mi tía no dice mi mamá era pero había una miriam acá en la otra cuadra me dice ella entonces yo digo bueno pero pasa por favor quiero preguntarte cosas te amé repesada yo dije que me voy a quedar con esta loca claro no no estaba en otra fuiste la casa había sentido una aparición y me tenía que fumar a esto adentro la cabeza y para esto las tortitas y la floppy caga de calor todas encerradas entonces agarro y le digo bueno mire después paso le dije después paso porque estoy buscando a mi madrina porque yo tengo mi mamá tina murió y mi tía nene ella siempre me decían que mi madrina se llamaba miriam monzón entonces la señora se paraliza y dijo tina y se llena de lágrimas los ojos y dice vos sos luisito el hijo de tina era eso y era ella dice si yo soy tu madrina dice bueno y ahí bueno me contó algunas cosas de mi mamá me contó que yo había conocido a mi abuela que mi mamá me llevaba aunque no que me llevaba ella a mi abuela para que no me lleve mi mamá para que no haya sospechas y que mi mamá tenía relación con mi abuela con la mamá de papá dijo la mamá de mi papá hasta que un día mi mamá decir dice que le dijo me voy a buenos aires me voy con luísito a buenos aires por algo que no quiero contar y se vino y nunca más se comunicó lo poquito que sabían lo sabían por mis primas por mi tía nene que seguía con sus hijas comunicándose lo poquito pero no sabía nada mi mamá nunca más llamó no habló con nadie ni con sus propios hermanos yo pensé que tenía dos ellas eran dos tres perdón y eran 9 9 sí y después bueno me enteré un montón de cosas ahí que me contó mi madrina historias que no puedo ya recomponer y ella decidió y nunca más supo entonces con el tiempo ella se fue borrando esa imagen entendés y y esa fue la conexión que tuve con mi de madrina y ella me empezó a contar cosas de mi papá me empezó a contar cosas de su familia cosas de mi hermana y un montón de cosas bueno cosas muy tristes de mi mamá y decía y bueno claro pobre mujer con todo esto quién podría soportarlo bastante fuerte fue entendés porque dicen que que eran tan pobres que las los repartían viste a la familia cuando ella era chiquita dice que se fueron cada hermano para un lugar bueno ya se estaba en una casa en un campo de una familia muy importante que nadie sabe porque ya eran 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 chicos muy alejados y bueno y ella sufría abuso a de niña perdón tranquilo y a los 13 años tiene una hija entonces la familia esa de su jefe no sé cómo llamarlo la separó y la notaron como hija de ellos y a mi mamá la devolvieron a su familia y bueno y ahí empezó su historia nuevamente es una historia que nunca voy a poder reconstruir porque nadie sabe nada nadie sabe nada o sea no hay no es algo que vos decís era acá era tal era no sé los los rojas o era los los gonzález o sea no hay la mandaron a que cada se pararon a los hijos cada uno con una familia diferente y esa después volvió y se ve que con todo esto si es verdad también que yo creo que sí porque mi mamá era incapaz de mentir y a partir de ahí empezó toda su otra parte de su vida entendés y el trabajo y yo creo que por eso ella decide irse conmigo habrá tenido miedo de que me separen y se vino para buenos aires y pasamos de todo es de todo por eso son jamás siempre voy a ser respetuosa porque mi mamá me enseñó a ser una mujer muy respetuosa pero nunca nunca voy a permitir que nadie me quite mi historia tendés que nadie me diga cómo la tengo que contar y si mis bigotes me dan risa me van a dar risa siempre porque es parte mía porque es parte de mi vida si yo no hubiese sido ese luisito no 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 sería la lisi que soy ahora y mi mamá tiene un montón que ver de decir y vemos miles de mujeres solas que crían a sus hijos y que cuidan y que los acompañan u hombres también entendés cuando vos sos papá o sos mamá creo que tenés te cargas esa historia con tu hijo que sos vos y tu hijo tipo boliviana viste que te llevas el hijo canguro así y no te importa nada y sos capaz de morir obviamente que hablamos de la mayoría porque después hay miles de historias pero mi mamá pertenecía a esa mayoría es que era yo yo y yo y no y me enseñó a no ser envidiosa bueno soy envidiosa de algunas cosas me gustaría tener pie chico claro pero pero no no soy envidiosa de los logros de los demás nunca lo fui trabajaba mi mamá en la casa de mi tía polo que era su patrona entendés pero yo digo contigo bruta digo mi mamá firmaba celestina gallardo te mandaría una foto para que veas firmaba así decía firme acá y acá aclaración y ponía celestina gallardo y aclaraba celestina igual que firmaba entendés y teníamos esa casita y tenía como una cucha que se ve que ahí estaba para ahí teníamos nuestros perros y era muy limpita y cuidaba sus rosedales que tengo la foto de comunión que se ve toda la calle de tierra y nos poníamos bolsas en los zapatos para llegar hasta la ruta para tomar el colectivo para ir a trabajar y en la casa de esta de tía polo de mi tía polo donde limpiaba conocí una ducha por primera vez entendés cuando me metí que era increíble y tenía una hija que se llamaba laura y jugaba me regalaba mi tía polo compraba una remera para su hija y me compraba una para mí pero yo cuando mi mamá se iba a las dos que ellos me decían si me quería quedar a dormir yo me quería ir con mi mamá me quería ir con mi mamá y te juro que esa casa para mí era un palacio y cuando yo llegaba a mi casa no extrañaba nada me encantaba estar en la casa esa de de precaria pero era feliz feliz y con pobreza absoluta pero feliz mi mamá me dejaba sola y yo tenía un perro que se llamaba terry que era así de chiquitito entonces si había ruido porque ella se iba entonces yo agarraba no 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 tenía picaporte era un candado que pasaba por un agujero y cerraba entonces yo abría apenas la puerta para no tener para cuando estaba asustada lo agarraba terry así y sacaba la cabeza a esta altura porque yo decía si hay un delincuente va a ver la cabeza tan alta que va a pensar que es un perro enorme y entonces así así lo hacía ladrar y era así la cabecita del barrio y me volvía a encerrar y me sentía protegida y escuchaba me acuerdo que tenía me compró mi mamá una tele que tenía radio que era súper chiquitita y me la pasaba ahí escuchando y hacía programas y todo me inventaba yo jugando y me quedaba me gustaba estar siempre limpita que mi mamá me decía no sabía hacer muchas cosas pero pero ella me cuidaba muchísimo entonces de toda esta historia nueva que tengo estoy súper agradecida y me encanta pero tengo toda una historia tan linda y si no estás de cuenta de algo te escucho atentamente y la verdad es impresionante tu historia de vida tenés una nueva historia pero esa nueva historia también termina agrandando más a tu vieja si fíjate que toda la historia venimos contando me estás estás contando que digamos tener la de la historia de tu viejo te encontrás con una hermana te encontrás con tres sobrinos y sin embargo la historia volvés a llevarla hacia tu vieja pero no porque vos querés porque indudablemente como decís tu vieja hizo muy bien las cosas ese era ella era estaba en su en su adn viste era para adelante fuerte y bueno me enseñaba ella entendió todo de lo que yo quería hacer entonces yo fui una niña trans desde los siete años a los 13 nunca más usé ropa de hombre cuando entonces cuando solamente para ir al colegio entonces cuando alguien me cuestiona algo de mí digo que qué me querés decir o sea yo soy mujer o sea yo me siento travesti me siento tipo me siento yo me siento lizzie pero mi mamá era así tenía un amigo maricón que se llamaba el petiso y era como si fuera un llevabolso de las estrellas más o menos la tenía mi mamá lo tenía cagando entonces decía petiso no comprarme esto petiso no comprarme el otro petiso no comer más que yo petiso todo el día y era remaricón y entonces yo estaba tan acostumbrada que mi mamá no tenía a los trotes que un día yo digo petiso me vas a comprar un afajor y mi mamá dijo como que me vaya a comprar un afajor para eso está maricón le dije yo yo era así chiquitita y mi mamá le dijo un cachetazo que me dio vuelta en la cara él no está para hacerte cosas de vos y no es maricón es el petiso dijo no es maricón en el petiso la verdad te quiero decir podríamos seguir charlando yo te podría dejar hasta el final pero nada sos estrella de telefe el lunes vas a arrancar con tu programa 11 y media 11 y media de la mañana que es un formato súper divertido hay un montón de juegos cosas es la verdad todos los juguetes que no tuve de chiquita los tengo ahora en el porque son enormes entran salen y la gente tiene que adivinar ponerles si las cosas empiezan con tal número o terminan con tal otro subprecio si es si piensa que sale más o sale menos nunca tiene que adivinar el precio justo se adivina es un premio extra pero es como una consecuencia es es súper divertido y todo lo lúdico me encanta a mí me encanta jugar bueno colecciono autos de ahora que debo confesar que juego a veces que me encanta y eso la oportunidad que me ha dado cuando me llamaron federico lebrino el productor de susana bueno está rodo también que me acompaña rodolfo una producción increíble que están todos pendientes me cuidan aprender obviamente voy a tener que aprender un montón de cosas seguramente pero como ellos me dicen se vos y que si con el tiempo te convertirse en un al me dijeron un nombre pero es importante de afuera no sé cómo se me dijo si algún día vos o sea bienvenido sea pero que la gente crezca con vos dice el lunes y la gente prende la tele y dice esta no es la lisa que yo conozco entonces nos sirve es preferible que vos sos vos y después que no sé son mónica gutiérrez de la calle me encanta y lo que siento que estás completando tu vida sí maravillosamente y todo el mismo tiempo que te cuenta y mi papá murió el mismo año que mi mamá no es impresionante las casualidades y si te quiero agradecer mucho acá te queremos todos mucho 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 y apreciamos y seguimos saca tu crecimiento y creo que nos alegra todo todo como te va es una historia de vida cada vez que la escucho hay tantas cosas que me siento identificado con más contando y yo siento y creo que cada uno de su historia de vida siente cosas muy especiales te quiero agradecer mucho de verdad te quiero dar un abrazo un aplauso nos vamos al corte y enseguida volvemos gracias